Los rostros televisivos alzan la voz en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, arriba, luchadoras. Personalidades del mundo televisivo como Chenoa, Jesús Vázquez, Itziar Castro o Alejandro Sanz han dedicado algunas emotivas palabras a través de las redes sociales. Cada 19 de octubre, se celebra a nivel internacional el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, fecha establecida para recordar uno de los tipos de esta enfermedad que más afecta a las mujeres. Según las estadísticas, una de cada ocho mujeres sufrirán esta enfermedad a lo largo de su vida, un problema por el que algunos rostros televisivos han querido dedicar emotivos mensajes de apoyo a través de las redes sociales. A todas las personas que sufrís esta enfermedad, no estáis solas. Desde la Academia de OT2018, escribió la profesora Itziar Castro, junto a una imagen acompañada de Noemí Galera, la directora del centro, ambas con una camiseta para recaudar fondos para la investigación. Arriba, luchadoras, dedicó por su parte el cantante y es concursante de Tu cara me suena, Blas cantó. También Chenoa, jueza del talent show de Antena 3, hizo referencia a la fuerza de las afectadas, por mis guerreras incansables, escribió la cantante, junto a un lazo rosa. Hoy, día contra el cáncer de mama, levantamos la mano para deciros que estamos ahí, que se puede, que vais a poder, que vamos a conseguirlo, dedicó el artista Antonio Orozco, Scotch de La Voz. También su excompañero del talent show, Alejandro Sanz, escribió algunas palabras a través de su cuenta, Hoy me duermo pensando en todas las mujeres del mundo que luchan contra el cáncer de mama y soñando con que un día no existan días como este, deseó el cantante. Mucho apoyo y recomendaciones. El cáncer de mama tiene solución si se pilla a tiempo. La prevención es muy importante. No dejéis de ir a vuestras revisiones ginecológicas, recomendó Cristina Pedroche, colaboradora de Zapeando. Mi apoyo y amor para todas las mujeres que luchan contra el cáncer de mama, deseó por su parte el presentador Jesús Vázquez. Mientras que Carlos Latre animaba a participar en una carrera para recaudar fondos para la investigación, Terelu Campos, quien recientemente fue sometida a una doble mastectomía, compartió una fotografía tomada durante un acto de la Asociación Española contra el Cáncer.